Usted escucha XHZH noventa y siete punto nueve FM, Radio Zacatecas. Transmitiendo las veinticuatro horas del día desde el Cerro de la Virgen. Con estudios y oficinas en Lomas del Calvario número ciento cinco, Colonia Díaz Ordaz. Interior, Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde en Zacatecas Capital. Telefono directo en cabina, cuatro noventa y dos, noventa y dos, cuatro cero cinco treinta y dos. Oficinas, cuatro noventa y dos, noventa y dos, dos veinticuatro ochenta y cinco. En internet, triple W punto CISAR punto ORG punto MX. En Facebook y Twitter, encuéntranos como CISAR. Radio Zacatecas, contigo. Radio Zacatecas, contigo. One day night.